Lo que quiero recordarle a los que han venido, hay momentos que usted va a venir, que usted va a estar sola, no para orgullecerme. Yo fui la maestra de ceremonia y a la vez era maestra de alabanza, así que no quejes maestra de alabanza. Siga adelante, que no usted ahora está dirigido sola. Antes era que dirigíamos maestra de ceremonia y a la vez maestra de alabanza. La maestra de ceremonia y a la vez maestra de alabanza.